¡Suscríbete al canal! Mi canto se ha puesto triste, el campo pierde su color Las flores están marchitas por la ausencia de un gran amor El mundo que construimos y aquella promesa de amor Hoy mueren como un suspiro y me ahogan un mar de dolor Dime palomita que es lo que pasó, que te llevo por otro rumbo a volar Dejando este nuestro refugio de amor, abandonado, triste, sin tu calor Porque ya nada es lo mismo sin tu amor La vida ya no es la misma desde que tú no estás aquí Extraño esos bellos momentos que contigo ayer yo viví Llorando recorro los lares donde me entregabas tu amor Recordando a cada instante tus besos llenos de pasión Dime palomita que es lo que pasó, que te llevo por otro rumbo a volar Dejando este nuestro refugio de amor, abandonado, triste, sin tu calor Solo con tu amor seré feliz, solo con tu amor podré vivir Rogando siempre le pido al cielo que traiga tu vuelo a mi Solo con tu amor seré feliz, solo con tu amor podré vivir Rogando siempre le pido al cielo que traiga tu vuelo a mi Solo con tu amor seré feliz, solo con tu amor podré vivir Rogando siempre le pido al cielo que traiga tu vuelo a mi Solo con tu amor seré feliz, solo con tu amor podré vivir Rogando siempre le pido al cielo que traiga tu vuelo a mi Y osando desde Cajamarca para ti Nueva adicción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!